Hola amigos, soy Sócrates, el guitarrista, de nuevo molestándolos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Guitarra Socrática. Bienvenidos a un nuevo capítulo a todos los guitarristas y guitarristos de todo el mundo. Supongo que me están viendo de todo el mundo, ¿cierto? Uy, sí, de todo el mundo. En el día de hoy, como pueden haber escuchado estas lindas armonías, les voy a hablar sobre un pedal que sirve justamente para eso, para armonizar. Así que saquen sus libros de música, de teoría, de círculo, de quintas y todas esas cosas lindas de la música y empecemos a ver este pedal. Es este pedal el que vamos a ver. No sé para qué le pongo tanto color, si en el título del video dice que vamos a ver el pedal Boss PS6. ¡Ella me dio agua! ¡Ella me dio agua! Como les decía, vamos a ver este pedal. Y vamos a revisar todas sus configuraciones para que ustedes sean muy felices y se suscriban a mi puto canal. ¿Ya? Bien, para este demo voy a usar una guitarra Fender Stratocaster con cápsula simple. Este es mi sonido limpio. Voy a explicar cada uno de los controles del PS6 Armonist de Boss. El PS6 trae estos cuatro controles que, dependiendo del modo en el que esté seteado, va a funcionar de distintas formas. Eso es súper importante. En el modo, tenemos modo mayor y menor que es para armonizar. Después tenemos el Pitch Shifter, después tenemos el Detune y después tenemos el Super Bend. Tenemos todos esos modos, Super Bend, Detune, Shifter, Modo menor y Modo Mayor. En este, que dice Key, están todas las escalas, están las dos escalas. En este, que dice Harmony y dice Three Voices, dice ahí abajo, no se alcanza a ver aquí. Lo dice Three Voices, tres voces. En algunos modos, en la parte de abajo, funciona con tres voces. Y después acá tiene otro intervalo, el Shift, este Control, Shift. Lo que hace es controlar los intervalos en los que me voy a ir moviendo. Y este Balance es súper fácil, lo vamos a probar ahora mismo. Que es, por ejemplo, yo estoy aquí. El Balance es nada más que la mezcla. Si yo lo pongo todo acá, no suena nada. O sea, suena solamente mi guitarra. No suena la armonía. Si lo pongo todo al otro lado, va a sonar solamente la armonía y no el sonido directo de la guitarra. Una cosa importante de este pedal es que tiene, por ejemplo, acá podemos ver, tiene un Output y tiene dos salidas. Tiene una entrada, un pedal de, que es por donde conectamos nuestra guitarra. Tiene acá un Exp, Exp, que es nuestro pedal, podemos conectar un pedal de expresión y usarlo como un Whammy. Y acá tiene un Output A y un Output B. En el Output A es donde lo vamos a conectar si nos conectamos a solamente un amplificador. Ahora, si vamos a usar dos amplificadores, podemos usar el Output A y Output B. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Es que nuestra armonía se divide, ¿ya? Se divide en uno y en otro amplificador. Si son tres voces, por ejemplo, se escucha una voz de la guitarra en un amplificador más la armonía. Y en el otro amplificador se escucha la voz de la guitarra más la otra armonía. En realidad serían cuatro voces. Así que es súper útil si es que tú vas a usar otro amplificador. Ok, empecemos. Entonces, el Balance se lo vamos a dejar aquí al medio. En estos dos modos, menor y mayor. El de más abajo, cuando yo lo tengo aquí en la perilla a tope, está en el modo mayor. Ahí tiene la flechita en donde indica dónde está. Está en el modo mayor. Está en el modo mayor. Entonces lo vamos a poner en el modo mayor. ¿Qué significa el modo mayor? Significa que estoy usando una escala mayor. En este caso estoy en Si. Entonces estoy en Si mayor, que es esto. Si yo le pongo menor, tengo que tocar ahí. Menor. Tengo que tocar la escala de Si menor. Sí. Tengo que tocar la escala de Si. Tengo que tocar la escala de Si menor. Tengo que tocar la escala de Si. En los intervalos. Lo importante aquí, en la parte de abajo, en la parte naranja, dice Three Voices. Eso es porque, cuando está en cualquiera de estos dos modos, vamos a ocupar el mayor primero. Tengo tres voces. Por ejemplo, en este que está a tope acá abajo, tengo la tercera por arriba de mi nota y la cuarta por debajo de mi nota. ¿Qué significa eso exactamente? Significa en intervalos, por ejemplo, vamos a apagarlo. La tercera de Si es un Mi bemol y la cuarta por debajo es un Fa sostenido. Eso debería sonar cuando yo encienda el armonizador y toque solamente la nota Si. Veamos. ¿Se fijan? Es la misma nota. Tienen que tener especial cuidado en que si le ponen acá que están tocando la escala de Si, tienen que tocar en la escala de Si. Porque, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, voy a tocar la escala de Do ahora? Do mayor. No suena muy bonito porque el armonizador es inteligente en ese aspecto y trata de armonizar en la escala que tú le dijiste que es un Si. Y también en el modo que tú le dijiste que es mayor. Bueno, después acá le cambio en el Shift y en este Shift, en esta posición, digamos, tiene una tercera y una quinta. Son tres voces todavía. Después, cuando lo muevo acá, ahora van a ser solo dos voces. Va a ser mi nota y una octava arriba. Y así sucesivamente. Les recomiendo de que vean el manual. Voy a dejar el link acá para que vean el manual del pedal porque es súper importante de que lo lean. Porque tiene varios, los shifts cambian harto de uno a otro. Entonces, tienen que tener bien claro qué hace cada uno. Y en este modo, acá, es lo mismo pero menor. En la escala menor. Son los mismos intervalos. En el Pitch Shifter, este no funciona. Ya, no van a ocupar este modo porque no vamos a ocupar una escala. Pitch Shifter lo que hace es aumentar. Según yo le vaya diciendo al Shift, aumentar por semitono. Va subiendo por semitono. Entonces, no se necesita una escala definida. En el Shifter tenemos... Bueno, hay varios modos. Los pueden ver en el manual. Pero, por ejemplo, en este que lo tengo acá, suenan 12 semitonos por arriba. De mi tono. Y menos 5 semitonos, o sea, 5 semitonos por debajo. Así, por ejemplo. Así sucesivamente, cuando voy subiendo, acá, por ejemplo, son 24 semitonos, que son 2 octavas. Arriba. Después, más arriba tiene... Acá es una octava. 12 semitonos. Acá, 12 semitonos por debajo. Menos 12, digamos. Acá, menos 24 semitonos. 7 semitonos por arriba y 5 semitonos por abajo. Entonces, este pitch shifter lo que hace es armonizar, pero con respecto a semitonos, no a una escala. Entonces, este no funciona, no toma efecto en ese modo. Después tenemos el modo de Tune. El modo de Tune es súper particular. Suena casi como si fuese un chorus. Lo que hace es desafinar un poco, pero en cuanto a centésima. Es súper poco la desafina. O sea, realmente lo que hace es desafinar. Entonces, baja en centésima. En este modo, este control tampoco lo vamos a ocupar. Vamos a ocupar este solamente. Entonces, por ejemplo, yo estoy acá al final. O sea, al principio. Estoy acá al principio. Y en ese modo, tengo 3 voces. Que son mi nota. Más diez centésimas. Y menos diez centésimas. Casi ni se nota la desafinación. Porque son centésimas del tono. Entonces, súper poco. Veamos la diferencia. Eso hace el detune. Y así sucesivamente. Pasa lo mismo cuando yo voy subiendo acá. Cambia la centésima. Por ejemplo, ahí son más cinco centésimas. Y menos cinco centésimas. Entonces, se acerca mucho más a la tónica. Cada vez que voy aumentando acá. Es lo mismo. Acá son veinte centésimas. Que es harta diferencia. Ese es como lo más desafinado. Ahí. Veinte centésimas. Son dos voces. Acá, en esta parte, ya son dos voces. En la otra, habían tres voces. Aquí hay dos voces. Se fijan cómo fluctúa la nota. Ahí está, sin el efecto. Con el efecto. Otro punto importante. Por ejemplo, yo no les recomiendo que usen este pedal para tocar acordes. Por lo menos en los modos de armonía, que están acá abajo, en el mayor y en el menor. No recomiendo para nada que lo ocupen como con acordes. Porque pasa esto. Pasa esto, por ejemplo. No sé si se fijan que trata de buscar la nota. Y vamos a hacer un acorde de si mayor. No sé si se fijan, como que el acorde empieza a fluctuar entre las notas. Es como que se marea el efecto. A pesar de que estoy tocando todas las notas de la escala. Fíjense en esa. Es como que el armonizador no sabe hacia qué lado armonizar. Entonces, yo no sé. Puede que en algunos momentos funcione bien. Pero en otros no funciona muy bien. Así que, para los armonizadores, yo no les recomiendo que utilicen acordes. En el de Tune, sí. Funciona bastante bien en el de Tune usar acordes. Suena súper bien. Suena como un chorus, en realidad. Y finalmente tenemos el modo S. Dice S-Vend. En un cuadradito ahí. Que en realidad significa Súper-Vend. Y en ese modo, lo que podemos hacer es usar. Acabamos de usar todos los controles, pero este key no funciona como un key. Sino que funciona como lo que dice acá arriba en el cuadradito. Que dice Fall Time. Que es tiempo de caída. Y acá, en este control, ya no funciona igual tampoco. Este dice tiempo de subida. Ya no funciona como un balance. Estos dos funcionan como están los cuadraditos ahí. Y el S-Vend en un cuadradito. Entonces, eso también en un cuadradito. Entonces, el S-Vend, este es el tiempo de caída. Y este es el tiempo de subida. Entonces, ahí le puedo poner harto tiempo de subida. Y harto tiempo de caída. Y este es el tipo de bend que voy a usar en el Súper-Vend. Esto lo controlo con el Shift. Por ejemplo, esto. Y así tiene distintos modos acá de Súper-Vend cuando voy cambiando. Lo más común es que ocupemos estos tiempos a la mitad. Que es como más normal, digamos. Súper-Vend. Súper-Vend. Y desde acá empieza a bajar. Bien amiguitos, guitarristas, guitarristos y todos ustedes, gracias por ver si llegaron a esta parte del vídeo y por favor les pido... SUSCRÍBANSE! Suscríbanse al canal ya, suscríbete ahora, suscríbete, aprieta el botón, allá abajo, allí, allí, apriételo, apriételo, ¿dónde está? ¿dónde está el botón? Está ahí, está ahí, está ahí, maldito botón, aprieta el botón, suscribir y ponen la campana esa... SUSCRÍBETE, SUSCRÍBETE, SUSCRÍBETE! Suscríbanse a mi canal para que sepan cuando subo los vídeos porque los estoy subiendo generalmente los días Lumiernes, que es un nuevo día que inventé, que no saben qué día los voy a subir, así que si quieres saber qué día los voy a subir, el vídeo, que estabais pensando en otra cosa, si quieres saber qué día voy a subir el maldito vídeo, suscríbete a mi canal, ¿ya? y enciende la campana de notificaciones, así te va a mandar un correo y te va a molestar en el celular, y el Socrate subió un vídeo, ve el vídeo de Socrate, ve el vídeo de Socrate Soy Socrate el guitarrista, nos vemos en un próximo capítulo que nos vemos en el próximo capítulo. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.